¡Buenos días! Vamos a realizar la retinoscopia de MEM, que es el método de estimulación monocular, el cual mide objetivamente el estado acomodativo del paciente en visión próxima. Los instrumentos serían retinoscopio, que es un instrumento manual que permite al optometrista enfocar un punto de luz en la pupila que se proyectará en la retina. De esta manera observaremos unas sombras que según su velocidad y su dirección determinaremos si es un ojo emétrope o amétrope y su tipo de ametropía. También tenemos las cartillas de MEM y lentes esféricos positivos y negativos. Para esto debemos tener al paciente con sus dos ojos desocluidos, aunque se realizará de una manera monocular. Apagamos la luz para tener una mejor visión y nos ubicamos a 40 centímetros del paciente. Empezaré con lentes positivos más 0.25 y más 0.50 para determinar si con esto se neutraliza. Y si no, seguimos con los demás lentes. De esta manera nos realizamos con un lente esférico positivo más 0.25 y determinamos que el paciente acomode en el plan. Muchas gracias.